Música ¿Qué pasa compitrenos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Radical Red vs Lock Vamos allá hermanos, bienvenidos un día más a este infierno Que la verdad es que... ¿Qué pasó en el último episodio? Creo que fue el capítulo no solamente con mayores cuerpos Sino con mayores ripiadas en la historia no solo de esta serie Creo yo en la historia de nuestros dos canales de YouTube Literalmente, o sea la humillación fue histórica en el gimnasio de tipo eléctrico Y hoy pues toca avanzar un poquito ya, pues ruteo, ya sabéis, bosses de ruta Ripear igualmente, pero bueno, pues contra otros entrenadores ¿Ciamos el equipo un poco? Dale, hicimos unos cambios como siempre sabemos Ponemos a tres nuevos y tres que ya estaban de antes Como para ir variando un poquito Yo tengo a Tomás, a Sharkot, que Sharkot está siendo el MVP definitivamente Tengo a Perro Loco, que tiene algo de prioridad Me gusta Puse a Santun con el Heavy Light Tengo a Irene, que ya lo conocen Y tengo a Gota de Agua ¿Gotita de Agua es? Miserina Me copiaste un poco, ¿verdad perro? Así me gusta Totalmente Totalmente Bueno, por mi parte he metido al Mono de Fuego, que es Pinga Absoluta O sea, no sé con qué voy a remontar yo esta serie Pero bueno A Pangoro, Siniestro Lucha, por variar un poco los tipos y tal Y a Corbinet, que este sí que es bastante bueno Misifu, tampoco A ver, no voy a enseñar los ataques, porque total, es bastante estándar Y dicho esto Además, además van a morir todos entre mucho sufrimiento ¿Cómo es el mutio de tu Pangoro? Ah, sí No lo he querido decir No lo he querido decir Tremendo pedo Perfecto Perfecto Vale, nos ha dicho un NPC Exactamente Que tenemos que ir hacia el túnel Diglett Exactamente Acá había un científico que nos dijo Los espero en la ruta 2 Prácticamente Así que vamos a ir directamente para allá Oh, OMT Descanso Descanso Ah, para el gimnasio eléctrico, ¿no? Claro Perfecto Bueno, chicos Una pequeña raid Oedi contra un Gligar súper loco Gligar puede ser increíble Y yo contra un Sandile Claramente Solo puede tener intimidación Autoestima está muy baneado Claramente Perfecto Bueno, pero intimidación también es bastante god, ¿no? Sí A ver, ¿me intimida o no? Eh, ¿qué es eso? Ah, la energía de Dinamax Eh, no intimidó No intimidó Tendrá Melodina Perfecto Perfecto La verdad que mala gestión esa Max Flutterby Bastante mala gestión Bueno, como siempre yo tengo ya mis Premier Ball preparadas Tú tienes seis, pero loco Eh, sí, porque me compré 38 supers Completamente demente La tiramos La tiramos Vamos allá Dale A ver ¿Se capturan? Es que creo que pueden escapar Bueno, en algún momento lo descubriremos y nos cagaremos en todo ¿Tres? Capturado Muy fácil este juego Muy fácil Muy fácil No será hoy en el día El motecito de este Sandale se lo lleva un miembro que es Miguel González Enhorabuena, Gonza El miembro de Eko se podría decir, ¿no? Eh, buen miembro El mío se lleva el mote de Raliv Que también es miembro del canal Así que Raliv Mi miembro Se lleva el mote Perfecto Grande Raliv Perfecto El buen miembro Oh, rápido Quick Ball Me dieron Dar un montón Shuka Berris Para proteger los ataques de tierra God Oh, Citrus Ability Peels No, bueno Ilegal Completamente ilegal Uy, uy, uy Me dieron Ability Peels Volando, volando Nada, habrá que negociar eso Porque Mmm Mmm Vale, quiero ver qué salió Esto cómo salió Autoestima Anger Point Qué basura Ah, que por cierto Me generé a los Pokémon Que me habían tocado con Anger Point O sea Podrío tener Moxie O Intimidación Tiene Anger Point Claro, es que siempre tienen Oculta en las raids Claro Muy mala gestión Mala gestión Me generé a Wishmur Y a Finion Y también A Yishan Mega Que era de la ruleta A ver, ¿qué ligar? Cómo me salió a mí Inmunidad Esa no es la de curar Con veneno o sí Puede que sí Cuando evolucione ¿No? Ah, puede ser cuando evolucione Claro Antíoto Ojalá Hermano, este chico Nos debería dar Creo que Destello No sé si Destello Nos da la MO Bueno, está bien Bueno Pues nada, chicos Después de este Infernico corte Nos vamos Hacia el túnel roca Eventito de Creo que Team Rocket Por aquí Hay cositas Así que Ya tenemos un jefe acá No me la contes Nada, me entra Nada, me entra Tendrar un jefe Perfecto Se viene Ripiamos en Literalmente el primer combate del capítulo Diluto 5 Perfectamente Mira a ver con qué abre Así me vas informando No me pienso mover Alicia No, no Me vas a ganar Alicia Roserade Uh, abrí Siempre abres bien ¿Por qué todos los Pokémon Abren mal Contra el dinero Tomás Tomás es increíble Por fin Un inicial que es Tomás Que es bueno Al fin Lamentable Bueno Lo que le quité Bueno el mono Ah, me duerme A lo mejor el mono Mi mono es mejor que Tu mono Flareon Flanchers No, no, no No, no Alicia Alicia ¡Estoy un pitatrum! Alicia, 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 Alicia ¡Eh, eh! No te mata de milagro Ahí te despiertas Qué perros ¿Qué más que me lo hacía? ¿Soy más rápido? Flareon Ah, no Te me calmas No, porque se tiró Se tiró Se tiró un Un Flanchers Se tiró un Nitrocarga No, no, no ¡Imagen! Eso va a pegar Como borracho, eh Como borracho Uf, lo que le quito Oh, crítico Hinchas de perros locos De chiquitos ¡Chato! Pea de locos ese Flareon Pea de locos Ya, ya, ya Ya lo sé Ya lo sé ¿Es Tera normal? Con imagen Claro, el problema ¿Cómo tera normal? ¿Cómo tera normal? ¿Cómo? No, no, no Eh Mi miedo es Si va a atacar con fuego O con el Fakade Que no lo sé Y no sé si es más rápido que yo Incluso a más uno ¿Con qué te atacó a ti de primeras? De primeras te atacó Ah, con tierra, claro Te atacó con tierra Me atacó Bueno Me pegó un Nitrocarga Y después me metió un Batantrum De locos A ver Presión Fakade, bien ¿Cómo pega? Claro, Rosary Tiene experto Vamos a pivotar Sacred Sacred Fire Tiene el Flareon No, bueno Está completamente loco Fuego sagrado Es un mini-ho Es un mini-ho Voy a confiar En que soy más rápido Tío Lo tengo que matar Lo tengo que matar Lo soy más rápido Cuerpocito Perfecto No, Rush No me la conté Es el mono Increíble Bruxish Es que no está perdiendo Vida por el veneno No sé por qué El muy-perro La habilidad es que Si te intoxican O algo así Dios, lo que te pegó ¿Qué pega el Chatton? Por cierto Ah, Boombus Perfecto Tú estás loco No Tendrá Ah, claro Depende Si puedes Tío, vas volando Moonburst Tanqueas, ¿verdad, Corby? Me mata igualmente Yo creo Ah, que no le he puesto la valla buena Perfecto Nada, que me mate Que me mate Yo qué sé No hay más No hay más Fake out Ah, tenía que haberle pegado directamente Yo creo, tío Lo mataba Y he perdido dos cuerpos No sé si me mata esto Creo que sí Perfecto Mira, no puedo remontar esta serie Hermano, es que no puedo remontarla Siempre estás ganando ¿Cuántos cuerpos? Cero Bueno, vale Entonces tampoco hay tanta diferencia Un cuerpo más que Oed Y claro que sí ¿Por qué? Bueno, chavales Ni tres pasitos Bueno, sí Tres pasitos más de la cuenta Final de la ruta Más bien Sí Sí Tenemos El combate contra esta campista Que Posiblemente Seamos Así que Vayamos Vayamos a arrepiar, ¿no? Perfecto Un poquito más Sí 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 Sí, es jefe Es jefe Recordamos No sabemos nada No tenemos datos De nada De los combates Lo que sí que tenemos Son los datos De los me gustas Que dejáis Así que por favor Exactamente Mil me gustas, muchachos Es miérgol A mí esto no me gusta Esto es Sporero Esto es Prankster ¡Eh! ¡Me lo cambia! ¡Me lo cambia! ¡Sneasel! A mí no ¡Sneasel! ¡Qué guapo está! ¿Tú has visto lo que ha quitado un fake-up? No, bueno Vamos a tener que hablar Muy seriamente Acerca de ese Giacomo Muy seriamente ¿Por qué es más rápido? Bueno, Close Combat No te saca nada No te saca nada Es que a ver Es un Pokémon de pinga No sé por qué es más rápido Ayuda, ¿cómo? 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 Ahí sale Claro, es el Close Combat Del Esmirgol ¡Ah! Ah, que es un combate exclusivamente para que Esmirgol No lo puedo creer ¡Claro, este viene Prankster! O no O es rapidísimo A ver Sí, hacen solamente Close Combat Hacen solo Close Combat Es Pinda No, bueno Respondón Ascenso Draco ¿Cómo? ¿De quién? Con ayuda Menos mal que No te pega nada No te pega nada No te pega nada No te pega nada Va volando Bok vai por si Así es Ascenso Draco Amigo Liso Pero no te mata Ni borracho Este combate es muy troll Este combate es muy troll Ascenso Draco Nada, nada No sé si estás viendo Que está pasando Una tona de Spinda Ah, que ha hecho Close Combat Ah, claro Que se está busteando Que tiene Respondón Que nos repea una Spinda Nos repea una Spinda Espera, espera, espera He hecho Close Combat Eso quiere decir que sube Defensas Uf Defensa y ataque Lo voy a paralizar Close Combat No, me la puedo creer Claro, necesito paralizarlo Yo también Claro, nunca sé Que va a pegar Ascenso Draco RIP Parro loco Oh, lo aguanta Salía de emergencia Oh, perfecto Voy a paralizarlo Venga, asistencia V create V de fuego ¿Cómo? Se va a subir todo Se sube velocidad y todo Se sube Nos repea una Spinda Defensa, defensa especial Nos repea una Spinda Nos repea una Spinda Ah, que no tengo para paralizarlo Tengo que hacer escaldar Y quemarlo Bueno, V create otra vez Close Combat Me pega neutro Menos mal Y tengo Sharkot Que se sube V de fuego Para que hable No lo quemo Asistencia V create Menos mal que voy tanqueando Menos mal que Sharkot Es un tanque Es un toro Es un toro Qué malo Por favor, Lanturn Por favor, Lanturn Qué malo Lanturn, por favor No te he pedido nada en la vida Ascenso Draco Lo tanqueamos Oh, se paralizó Al fin Al fin Un turno paralizado Bien, Sharkot Oh, qué No bueno Este Spinda No bueno Está loco Completamente loco Close Combat Aquí creo que pierdo Ah, no Lo aguanto Por suerte Pegas Leopard Otro más Que Que tira asistencia Ah, no No le queda muy Oh Qué pasó Que tiene prankster Tira Tira ayuda Pero yo tengo la habilidad que impide los movimientos Claro Entonces no te puede golpear No me toca Es completamente inmune Y si eres siniestro también vale Si eres siniestro también vale También Espectacular Espectacular Cómo juega Oeddy Cómo juega Oeddy No, soy espectacular Es increíble Soy espectacular Soy espectacular Nada, ese Missifu también va roto Nada, también va roto la verdad Ese solo tira asistencia Mete la pedo Metemos Ya está, perfecto Fácil Muy fácil este juego Chicos Una Muy fácil No entiendo cómo hay gente que muere acá La verdad es que este jefe ha sido bastante Ah, aquí todavía me quieres miércoles Hablé muy fuerte No V de fuego No puede ser, ¿no? No, no te quita nada Volando gotas de agua Mira cómo me dejó el equipo Sufriste, ¿eh, perro? Sí Eh, no ripié porque tenía Sharkot Que Sharkot aguanta todo Si no, ripiaba Sí o sí No, ese Sharkot Te lo voy a banear O sea, te lo digo ya Y yo lo voy a banear en 6G ¿Cómo? Ruta 10 ¿Quieres ver lo que sale? Vamos a cobrar primero un poco Sí Si no, me lo voy a banear en 6G Me gusta Uh A ver Hay cositas eléctricas Ah, y sale Sneasel Ahora que lo pienso Vale Un Gelos Voy a cambiar de hora De noche A ver qué sale yo Corsola también es muy bueno, la verdad Ahora de noche Toxicroak Electro Digisui God No está mal No es malo No soy un hijo En el gimnasio La verdad es que me lo voy a jugar Por este Sneasel Que me gusta Veneno, lucha Otra posibilidad es Capturar el Wooper Que viene muy bien Para el gimnasio de planta Escúchame Un Gelos es God Un Volton Gelos es espectacular Para el gimnasio de planta Ahora que te van a sacar Un No sé Pero has visto que pescando Sale Corsola Sí De Galar De Galar God Sí God Bueno Gelos está bueno Para cuando te saquen ahora En el gimnasio A Virision Te saquen A un Groudon Primigenio tipo planta Bueno Primer Pokémon para mí O un Un Voltor de Digisui Poético Bueno La verdad que es bueno Poético Sí me gusta Sí El motecito De mi Voltor de Digisui Es San Prado Jesús San Prado Grande Jesús El mío es Ushio Ushio también Se lleva Motecito De un Voltor Que Bueno 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 A ver A ver A ver si sale un chiquito Sneasel Ah vale Menos mal Magnemite Uh Magnemite está guapo Está bien Full Levitadero Me la podría jugar Escapar Pero me va a salir Un Skitty de ping Así que No me la voy a jugar Yo Quiero Pescar la verdad Si me sale Corsola Sería increíble Escapo obviamente Está raro Está raro Corsola Está raro Bastante raro Eh Va Mi segundo intento Mi segundo intento Ahora sí Ahora sí Ahora sí Este sí Este sí Confío Confío Bueno Mi Corsola Va volando Va volando Va volando La suerte de eco La suerte de eco No falla Es espectacular Es espectacular Me gusta Y el motecito De este maravilloso Corsola Se lo lleva Papi Chulo Grande Papi Chulo Espectacular Ese mote Papi Chulo El mío se lleva El mote de Chava Grande Chava Se lleva El mote del Magnemite Y Buenas capturas La verdad La verdad es que sí A ver Con las habilidades que salieron Que seguramente sean una pinga Con mi suerte Voltorb Soundproof A ver el mío Static Me sirve un magnet ball Autodestrucción Para sumar más cuerpos ¿Qué te parece? Está bien La verdad Para sumar un poquito de cuerpos Que para nada Está inflado El contador ¿No? Ojo Y El Corsola Un Burden ¿Cómo? ¿Desde cuándo tiene un Burden? ¿Un Burden? ¿Por qué no tiene un cuerpo maldito O algo así? No sé No entiendo Porque es un Burden Pero bueno Hay un científico acá Ah Nos da la piedra eterna Muy útil Muy muy útil Mala gestión Mala gestión Bueno ¿Entramos al túnel? Sí Vamos para allá Espera Espera ¿Cómo? Había combate contra el rival acá Estabas convencido Sí, sí, sí Quería que te comas vos el combate Pero ¿Será el final? A ver ¿Qué capturistas pueden salir? Durant Un Ferrocid Un Ferrocid Eso sería Yo creo que está directamente bloqueado No lo puedes ni capturar realmente Venga, sale Dweebbel por la noche Sale este Alola Sale Onix Sale Onix Es bastante got, eh Steelix es muy got Hay que decirlo Yo voy por la noche Yo voy por la noche también Venga A ver que salen Hazte un repelente No Un dueble chiquito Un dueble muy chiquito Primero Pokémon de ruta Ferrocid Ya lo tengo Menos mal Quiero ver No, no, quiero ver tu primero Quiero ver tu primero Carving Menuda pinga Enorme Es una pinga Es una pinga Escapamos, escapamos, escapamos Wow Ahí está Primer Pokémon de ruta A ver, lo prefiero No sé qué es peor ahora Ricos por cuatro tienen los dos Sí, sí, increíble Da gusto El motecito de este carving Lo siento, Pablo Pablo Ripablo El mío se lleva el mote de Dai Que comentó en el anterior episodio Así que Dai se lleva el motecito de Aaron Y ahora sí Esta es la captura de broma Ahora viene la captura Sí, claro Ahora viene el Ferrocid, ¿no? Es bueno No, es bueno Es bueno Hazme caso que es bueno Hazme caso que es bueno, Onix Un Steelix Sí, también También tiene mega bueno A ver, el tuyo Me han puesto repelente Se hace desear Sí, sí, sí Se hace desear el Ferrocid Ahora sí Es que claro Es un Ferrocid Es normal que Bueno Está raro Ferrocid ¿Qué le ha pasado? Sí, ¿no? Le cambiaron la skin Qué raro Bueno, luego lo cambio con el Pokéhaze No pasa nada ¿Cómo? Y otro motecito más De Lunatone Se lo lleva Gigi Grande Gigi El mío Orión Orión se ha echado el mote de Onix Grande Orión Que está Terrakion ¿Cómo? ¿Qué hace Terrakion ahí? Terrakion Y una megapiedra por aquí O sea, te llevas el pack completo No, güey, no Escondiditos aquí En el túnel roca No, no se puede usar roca No, no Cuando hagamos golpe roca Tenemos acceso a Terrakion ¿Y en qué medalla es golpe roca? ¿Será después de la de planta? Puede ser No me acuerdo Y puede ser que este de aquí Ya que está al lado de un legendario A lo mejor es jefe Así que Tiene mucha pinta de que es jefe La verdad Vamos a comprobarlo Tengo miedo ¿Y es? No es jefe No es jefe Perfecto Creo Que este es el último combate De la ¿De túnel? De la cueva Por tanto ¿Será? Tiene toda la pinta ¿Será o no será jefe? A ver Es jefe Efectivamente jefe Hermanos Inferrico corte Después de toda la cueva vacía O sea, ha sido increíble Bueno, vacía no Había un Terrakion Que lo habéis visto Sí Y Es jefe Bueno Ribon B Conseguimos unos pares de MT Conseguimos cositas Pero la verdad es que Muy probablemente Ni siquiera lo hayan visto Porque se hizo un infárnico corte Porque es mucho texto El túnel ¿El fakeout le afecta? No le afecta Efectivamente Me parecía Porque tiene shield dust Ala Ni lo sabía Chaval Si los hago doble hit Esto ¡Oh! Lo falla El stun spore Menos mal No me lo puedo grabar Claro A mí el sticky web Me lo mete sí o sí Sí Te lo zapas Yo podía haber pegado Pero no lo mataba tampoco Un spore Y me paraliza La sticky web Me molesta mucho Yo no tengo nadie con rapid spin Klawitzer No, este pega como un demente Este también pega como un demente ¿Qué te parece este? Buffalant No, bueno Este bicho Cuidado, eh A ver qué hace ¿Qué es eso, hermano? 50 PS Me mataron una gota de agua Me mataron una gota de agua Merecido ¿Cómo que merecido? Hidropulso Me confunde Espectacular Espectacular Me confundió de Hidropulso Ah, me lo cambio a Pufalant No, bueno Piercing press Y todavía Headchair Perfecto Madre mía Se mata solo Ah, no Saker antes de que se me active La habilidad Che ¿Cómo? Está loco, eh Pega una absoluta barbaridad Como dato Estoy perdiendo muchos cuerpos Magmortar Ya, Magmortar es un problema Magmortar es un problema Esfera Ural Esfera Ural tiene además Bueno, voy con este Tengo que tanquear Me paralice Me paralice Me paralice Me paralice Me paralice en un turno Completamente clave Completamente merecido Ah, tiene rayo también Magmortar Es espectacular Es espectacular Es espectacular No, me paralice Me paralice a un rayo Me paralice a un rayo Me paralice a un rayo Bendice que lo vas a matar Eh, Lantur no ha aguantado Una esfera Ural De este bicho ¿Qué tiene? ¿Cómo pega tanto? Tiene Tiene mega disparador De habilidad Es que no Clowizzer me suipea Clowizzer me suipea Pero que tiene 83 De defensa especial Pero que locura es esta Feraurada ¿Y cómo paró A este bicho? ¿Cuánto le quito de feica? Oh, santun Te amo Que tenga Que tenga un lucha Por favor Que me queda Me queda solamente Me queda solamente el psíquico Ah, ¿qué haces Feraurada? Ah, tiene un Rampardos Tiene un Rampardos Por eso te meterás Tikiweb Porque Rampardos suipea Que asco Que asco Pues con Rampardos Tengo que Terremoto Ah, terremoto Perfecto Me mata todo el equipo O de lanzallamas O del otro Me mata todo el equipo Así que Perfecto Tengo que matar Va a ser de fakeouts No hay más Fakeout Oh Lo que pega Seguía como Va a hacer lucha Voy a sacrificar A Pinadero Creo Stikiweb Tiki2 Que ahora es Fear Ahora pegas fuego Me lo zampo Y muero Ya está Un rey Pinadero Y otro fakeout No me queda otra ¿Te lo has pasado? Ah, no No Perfecto Me queda el Rampardos Así Mira, mira, mira Tiene el ojo rojo Inyectado en sangre Unas ganas de matar Tiene Lo veo Power of Punch Porque sabe Que lo aguanta El Giribola Otro que tiene Esfera oral Sabe que lo aguanta El Giribola Que locura Lo que pega Ah, pega de locos Ese Klawitzer Pega de locos No me mates Ay, claro Tiene Rompemoldes Charco, charco, charco ¿Por qué fue más rápido Que yo? Por el Sticky No, no, no He sido más rápido Los dos turnos Y ahora ha sido más rápido Él Por la cara Iba a hacer Rust Le iba a instalear Acabamos de perder los dos Otra vez No, no O sea, este juego Me trolea, tío Este juego me trolea A ver, solo me queda Rampardos Bueno, Rampardos y otro Bueno, bueno Sí, no sé cuáles Pero bueno, Brickbreac Debería matar Si no mata El Ángel A verlo, a verlo Bueno, tanqueo Poco eficaz Ya, ya, ya Increíble Citrus Tukituki Brickbreac Hasta luego Necesito que el último Pokémon Muela de un Bullet Punch ¡Oh! ¡Perfecto! No me la puedo creer 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 Trinky, trinky, trinky O Eddy Se lo pasa literalmente Con un pedo No me la puedo creer Épico No me acordaba Que había dejado ese bicho A un PS No me acordaba Bueno Yo remonto de un cuerpo En un cuerpo Es lamentable Porque realmente No estoy remontando Porque he perdido Antes uno más Pero Esto es Un punto de inflexión ¡Qué perro! ¡Qué perro! Estoy escuchando Una música brasilera De fondo ¡No! ¡Qué pinga que acabo de comer con otra rampa! Me olvidé Claro, rompe moldes Claro, yo en mi cabeza decía Bueno, tengo levitación Aguanto Roca Todo bien, ¿no? Iba perfecto Me mando a mi casa Me mando a mi casa Voy abriendo el PC Voy abriendo el PC A ver qué hay por ahí ¡Uy! ¡Uy, Agustín! Agustín No Voy a hacer como tú Voy a ser bueno En el último episodio Me perdonaste Robarme Te voy a perdonar La robada A cambio De tres aleatorios Es que no me queda otra Estoy entre la espada y la pared O sea, tengo que firmar Tengo que firmar Tengo que firmar Porque Es lo que hay ¡Uy! Otra vez que ripeo Por un turno No puede ser No puede ser No puede ser Me encanta Me encanta Hermanos Para cerrar el episodio Tiene pinta de que aquí Tenemos Otro boss Mi capítulo ha sido de bosses Siete bosses En un capítulo Esto es increíble Sí, sí, sí Espectacular Subo un poquito de niveles Ahí está Tengo todos al 44 43 Y muchachos Solamente Tengo que decir Que creo recordar Que este Era un combate doble De la vez que lo jugué No sé si esto lo cambiaron o no Y me avisa ahora Perfecto Mala gestión la tuya Tengo que decirlo Mala gestión de no esperarme En efecto es vos En efecto es jefe Antes de llegar a Pueblo ¿Cómo es? ¿El del cementerio? ¿La banda? Son cuatro Pokémon solo Pero es doble ¡No, Sol! Equipo full de Sol Bueno, no abrí mal tampoco Yo abrí como el culo Claro que uno va a caer ¿Quién? Claro Bueno, pues fake out aquí Mystical Fire Aquí Acá Bueno, lo que le quito tú El ataque fuego Ah, es touch bomb Tanque as Touch bomb Perro loco Ay, perro loco ¡Scorching Suns! Hijo de tu mamá Es El Big Tribble Es Life Orb Demente Sí Absolutamente demente Pida como Pida como un toro, ¿no? Increíble Otro Clorofila, por supuesto Aquí no hay más que Clorofilas Ah ¿Qué tiene un Sylveon? Qué bien Qué bien para el Para el Fuego Boy, ¿eh? Un planta y un acero Ah, igual que tú Sí Perfecto La verdad es que estoy Estoy bastante en la pinga, yo Onda Ignea Misty Explo... Solar Blade Y me mata, claro Obviamente Acaba de limpiar el campo Sylveon acaba de limpiar el campo él solo Eh, pero se ha quitado incluso a Ninthales, ¿eh? Se ha quedado a gustísimo Bueno Sí, sí, sí O sea, el Sylveon dijo Si yo no juego, no juega nadie Se acabó Qué barbaridad Y claro Da igual que hagas Focus a un lado Porque siguen sacando Porque es un entrenador Cherry Yo no sé cómo hacerlo, la verdad Cherry me hace un hijo Voy acá Y acá voy a baitear El Hasta qué planta entra gota de agua Solar Blade Bien Lo aguanta gota de agua ¡Bueno crítico! Onda Ignea Rip Gota de agua Acaban de secar la gota de agua ¿Vas a perder? No Vale Solar Blade A ver a quién A ver a quién pegas Espero que vos sí pierdas ¡Perro! Tanquea, 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 tanquea ¿Qué va a tanquear? ¿Qué va a tanquear? Pedo Acaba de ser desintegrado Pues lo necesitaba, la verdad Solar Blade ¿Electabus? ¿Antun? Voy a jugar con su mente, tío Voy a jugar con su mente muchísimo Lo que pega Solar Blade No tiene sentido alguno Vamos Solar Blade Dime que has pegado el Corbinate No Alambipom No me la contes No me la contes La hierro Y habrá hecho Ah, vale, Solar Blade Bueno, da igual Pierdo ya Pierdo Eh... Porque tiene Heat Wave Y Solar Blade Ya está, he perdido Es más rápido con el Sol Solar Blade Es una barbaridad, hermano No entiendo cómo pega tanto, tío O sea, no entiendo cómo pega tanto Crítico, además Por si querías dos Toma dos tazas No tengo manera No tengo manera Te lo pasas, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡No me lo paso! ¡No me lo va a llevar con Shark! ¡Con Shark! ¡Me hizo Witherball con Sol! Escúchame Baneadísimo ese bicho O sea, no, no, no No lo puedo mover a usar No puede ser Acaba de morir contra Rampardos No sé si te acordás Hacía falta un Rampardos Con Rope Molde Para matar a ese bicho No, no Eh, chavales Último capítulo que Shark Le estáis viendo Último Está roto No tiene sentido Baneado O sea, esto es injusto, tío Me ha remontado O sea, otro capítulo En el que me remontas una muerte Es increíble Eh, en el compadre pasado ¿Cuántas muertes hiciste vos? ¿Cómo cuántas muertes? ¿Cinco también? Claro Para cuál es el de la Inco Yo también Cinco Perfecto No, 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 no Te estás olvidando de algo, me parece No, no, no Al PC Compañeros Hasta aquí el episodio de hoy Bajo ningún concepto Al PC Al PC Uy Eh, hermano No quieres un lunatón Chiquito Para nada Se viene en gimnasio planta Para nada Para nada Te podría robar al Typhlosion Te podría robar al Zeviper Te podría robar al Crocodile Que son buenos, la verdad Pero no voy a ser tan malo ¿No? No ¿Te vas a llevar a Unibot? No, tampoco voy a ser tan bueno Vale Me voy a quedar con Ese Grimer Alola Ese chiquito Grimer Ese chiquito Grimer Pero tú tenías un Grimer ya No Grimer normal Ah Me interesa el tipo siniestro Me interesa No, no No No, no, no Te lo cambio Te lo cambio Que perro A ver, no Que era lo que querías Que era lo que querías Quisiera el Poliwirl ¿Quiere ser el Poliwirl? Quiero el Poliwirl Quiero el Poliwirl ¿Qué preferís? ¿A quién querés que me quede? ¿A Grimer o a Poliwirl? ¿Cuál quiero los dos? ¿Me sirve? Eh, Poliwirl, venga Que sé que lo quieres ¿Me quiero Poliwirl? Sí Perfecto Perfecto Voy a ser bueno contigo, eh Voy a ser bueno contigo Que sé que lo quieres Este Johnny Este Johnny cocina Va a cocinar Ya me dijiste que tenía cosas Ya me dijiste que tenía cosas Tiene cositas Que también tengo el Ludicolo Me estoy diciendo un Monotype Agua Poco a poco Poliwirl Podría poner la lluvia Y Poliwirl Y Ludicolo Barrer La verdad es que Bueno Está bien Está bien Está bien Bueno Voy a tirar mis tres aleatorios A ver que salen Los merezco Y A ver que salen Tres Pokémoncillos Le doy Cierro ojos A ver Quiero ver tu reacción épica ¿Vale? Por favor Que sean buenísimas A ver Reacciona épicamente Va A ver Están espectaculares Hay dos Que tienen espectaculares Y hay uno que no cuenta Ah Que hay uno que Bueno Fennekin God Fennekin Espectacular Te lo robé Ah claro Y el Cro-Cro-Cro Solo cuenta Fennekin Entonces Solo cuenta Fennekin Tiro dos A ver Bueno Está bien Ahí va Fennekin es muy bueno A ver Eso suena bien Diplin Diplin Para vigilar su planta Ala Es buenísimo Eviolite Diplin Eviolite Lo que aguanta Y Phineon bueno Y Phineon RIP ¿No? Phineon Va un poquito mal La verdad Perfecto Bueno Me sirvió el trato Me sirvió Buenos Pokémon La verdad Está bien Está bien Hermanos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya molado Ha habido muchas risas Yo creo RIPiadas como siempre Dejad vuestro like Esa meta de mil Me gusta Es que no podemos fallar Y nos vemos En el próximo episodio Chao Chao ¡Suscríbete al canal!